Hola, no he podido venir antes, perdona. No sé, gracias, no sabes cuánto te lo agradezco. ¿Qué ha pasado? Está me interrogando, Alicia. Me acabo de enterar hace un rato en cuanto te lo he comunicado. La acusan de intento de homicidio. La víctima, Fernando Quintero, el empresario. Sé perfectamente quién es. Pero es que parece una broma de mal gusto. ¿Cómo va a disparar tu hija a ese señor? Pues, no lo sé. He intentado que me den explicaciones, pero ha sido inútil. Lo único que he podido averiguar es que Quintero ha recibido dos tiros y la sospechosa de dispararle es Alicia. Tu hija es el ojito derecho de Miralles. Seguro que están buscando pruebas. Lo mejor es dejarles trabajar. ¿Qué pasa? Anoche, Alicia llegó muy tarde. Tenía un corte en la mano. Me dijo que se lo había hecho en el despacho de Quintero a romperse un vaso. ¿Estuvo con él? ¿Te dijo eso? Según cuenta, pues fue a ver a Quintero para arreglar unas cosas después de una discusión que habían tenido. Una mala idea, desde luego. Porque en lugar de arreglar las cosas, discutieron más. Alicia rompió un vaso y se cortó la mano. Yo mismo la curé. Tienes que acordarte de la hora exacta en la que volvió a casa. Puede ser vital para su defensa. Lo sé, lo sé. No tengo una idea vaga. Es que no me puedo explicar qué es lo que ha ocurrido, la verdad. ¿Pasa algo? Están interrogando a Alicia. ¿Alicia? Sí, por los disparos a Quintero. Eso es imposible. Nos vamos ahora mismo a la comisaría. Quizá yo pueda averiguar algo más. Voy con vosotros. No, vamos los dos solos mejor. Así no hay tanto jaleo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. No se preocupe. Me acuerdo perfectamente. Las escrituras están en el notario, pendientes de firma. El señor Ocaña no está, pero se lo comunico al señor González. Sí, él le llama. No se preocupe. Gracias. Li-Chan, soy Sergio Mayoral. Yo también me alegro de hablar contigo. Necesito un disco duro externo de un tera. Detafix, negro. No, gris no me vale. Tiene que ser negro. Y lo necesito para ayer. Dos horas, perfecto. Gracias, Li. Te veo donde siempre. Hecho. Yo no me imagino a Alicia disparando a Quintero o a Ocajarro, por muy indeseable que sea. Ya, pero estaba allí. Y la pistola tiene mucho peso. Lo incrimina sí o sí. ¿Y qué hay de las cámaras de seguridad de la nave? Bueno, están trabajando en ello. Se ve a Alicia, se ven los trabajadores, pero ninguna de las imágenes. Es muy fiable. ¿Por qué? Pues según Laura, por la colocación de las cámaras. Hay muchos puntos ciegos. O sea que si no lo sabe... Pues podría evitarlas, sí. Vale. Perdón. Sí. Soy Batista. Una cosa rápida. Anoche estuviste en Transportes Quintero cuando trabajaban los de Cientifica, ¿no? Sí. Vale, es que Antunes me ha dicho que estuvo por allí Sergio Mayoral, el abogado. Sí, sí, estaba con tu hermano, sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me lo has dicho antes? No sé, no le he dado importancia. Va, déjalo, da igual. Pues... Rob, Rob. Está fastidiado. Tiene un humor que no veas. Entiéndele. Tiene a la persona que ama metida en el calabozo. Eso acaba con los nervios de cualquiera. ¿Y tus nervios qué tal van? ¿Los míos? Sí, tenías un combate, ¿no? Es una competición de boxeo o algo así. Ya no. Que no te lo he dicho Max. No, no. Pues ya no hay campeonato. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Te has echado otra? No, de eso nada. Ya sabes que yo no me rajo tan fácilmente. Tú me conoces. ¿Y entonces? El impresentable de Max, que lo ha decidido por su propia cuenta. ¿Y por qué? Pregúntaselo a él. Y ahora más bien vamos a trabajar que nos esperan los malos. No tengo suelto. Salima, apuntámonos a mí. Salima, ¿me cobras por favor? ¿Cómo va el día? Guapísima. No la había visto. ¿Seguro? Porque yo ya estaba pensando que no quería servirme. Vamos a ver. ¿No dijo que no iba a volver por este bar? Llevas razón. Pero es que no he podido resistir la tentación de venir a ver a esos ojos a Zabache, tan hechicero. Mire que saco otra vez el cuchillo. Yo que ya otra vez con el cuchillo. A mí me da urticaria la violencia. Yo soy un hombre de paz. Pues si quiere que tengamos la fiesta en paz, ¿por qué no coge esa puerta y se larga? Pero es que no me voy a poder tomar ni un cafelito. No, en mi bar no. Bueno. Pues tú te lo pierdes, guapa. Porque yo el café me lo voy a tomar sí o sí en otro bar. Hola, buenos días. Disculpe, pero usted no puede pasar. ¿Soy el padre de Alicia? Sí, sé quién es, señor Ocaña. Tranquila, Espe. Yo me ocupo. Sí, jefa. ¿Cómo está mi hija? Bueno, dentro de la gravedad de la situación, bastante bien y entera. ¿Por qué la estáis interrogando exactamente? Por intento de homicidio a Fernando Quintero. Hay indicios que apuntan que pudiera ser la autora. Pero Alicia es incapaz de asesinar a nadie. Completamente de acuerdo, señor Ocaña. Yo pienso lo mismo, pero no puedo soltarla. Soy la inspectora jefe y estoy cumpliendo órdenes. ¿Hay pruebas que la incriminen? Pruebas no, pero hay muchos indicios. Hay una cámara que la sitúa en el lugar de los hechos discutiendo con la víctima. Hemos encontrado restos de sangre de ella en el despacho y lo que es peor, el arma con la que se hicieron los disparos es de la propia Alicia. El arma era de Alicia. Ella misma lo ha reconocido. ¿Y ha dado alguna explicación? Bueno, supone que se la robaron del sitio donde la ha guardado en su casa. La situación es complicada. Tengo que ver a mi hija. Lo sé, señor Ocaña, pero discúlpeme, en este momento es imposible. Su abogado puede entrar. Eso es, eso es. Soy su abogado. Alicia tiene derecho a ver a un letrado. Eso es verdad. Pero tengo que preguntarle a Alicia. Tiene que darme su consentimiento. Es el procedimiento. Y lo siento, tengo que ser muy escrupulosa. Espérame aquí, por favor. Pero la qué tanto formalismo, ¿eh? Su subordinada, su compañera. Precisamente por eso. Miralles tiene que ser muy exquisita y seguir el procedimiento al pie de la letra. Créeme, es lo mejor para Alicia y Claudia lo sabe.